25 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos y como les adelantábamos nos metemos en la interna del Frente Amplio. Ayer el senador Mario Vergara anunció que deja de ser precandidato y apoyará a Yamandú Orsi en la interna Frente Amplista para hablar acerca de los motivos por los que se baja de la carrera electoral y bueno, en qué forma va a adquirir este anuncio de apoyo hacia la precandidatura de Orsi que vamos a estar conversando en estos minutos. Senador Mario Vergara, bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias. Expliquemos la decisión que se tomó ayer y en qué consiste y en qué momento está, porque es una decisión que tiene varios tiempos. Claro. En primer lugar, no nos bajamos de la carrera electoral. Nosotros vamos a seguir como sereñistas dando nuestra pelea con nuestros posicionamientos, con nuestra campaña sin la precandidatura. Nosotros, la evaluación que hemos hecho, que nos lleva a esta decisión, es un escenario que no era el que queríamos. Procurábamos instalar un escenario diferente, pero evidentemente no lo logramos. Y la clave estaba en que desde que nosotros nacimos como convocatoria, en este proceso los objetivos eran claros. Era contribuir al triunfo del Frente Amplio en octubre y fortalecer el espacio sereñista. Y esos objetivos siguen intactos. La precandidatura siempre fue concebida como una herramienta, como una cuestión instrumental al servicio de esos objetivos. Y nosotros procuramos como estrategia instalar que la interna era, en realidad, el debate, la disputa fraterna dentro del Frente Amplio, pero disputa al fin, de los espacios políticos ideológicos, de esa diversidad que caracteriza al Frente Amplio. Estoy seguro que hablamos de esto más de una oportunidad en esta mesa. Y bueno, logramos. Evidentemente, la interna no se ha colocado como una disputa de visiones políticos ideológicas, sino que ha recrudecido la polarización en la definición de candidato o candidato. A esta altura creo que es la definición del orden de la fórmula, porque en ese contexto de altísima polarización, creo que vamos camino a eso y me parece bien, es lo que los compañeros y compañeras están definiendo. En ese sentido, cuando hay una creciente polarización, eso hiere a las otras opciones que no son los dos polos. Y claramente eso le ocurre a nuestra precandidatura. Por lo tanto, creemos que era momento de tomar una decisión difícil. No tanto en la cuestión personal, que por supuesto también lo es, sino en el hecho de que tantos compañeros y compañeras han hecho esfuerzos enormes en todo este tiempo, han puesto su pasión, su corazón en el impulso del serenismo, y eso va a seguir, y también en la precandidatura. Entonces es un proceso que obviamente en nuestro espacio ha generado desazón, molestia, dolor, bronca, es entendible totalmente. Pero bueno, nosotros como dirección de convocatoria y de los serenistas, tenemos la obligación de plantearnos en términos de evaluación política y de responsabilidad política. Y sentimos que al no haber logrado esa lógica de una interna de distribución político-ideológica, que seguramente se va a dar en la elección de octubre, bueno, teníamos que reubicar nuestra táctica, plantear entonces el riesgo que podía generar continuar con una precandidatura por fuera de la polarización real y creciente que ha habido. Porque nosotros tuvimos una etapa cuando lanzamos la precandidatura que habíamos estado avanzando. Si lo medimos un poco en encuestas en general, nosotros arrancamos en órdenes de 3-4% y llegamos a encuestas que nos daban en órdenes del 10-12%. Pero cuando la polarización recrudece, en buena medida creo yo, por una lógica de una percepción de una mayor paridad en la disputa por la candidatura del Frente, bueno, ese proceso se revirtió. Y el riesgo de una muy mala votación de la precandidatura puede llevar al error de interpretar que eso es un peso demasiado bajo del espacio serenista. Y no es la realidad, porque está claro hoy que en el marco de polarización, muchísimos serenistas están optando por incidir en la definición de la candidatura, sin dejar de ser serenistas y volviendo a impulsar el serenismo de cara a octubre. Esa hipótesis parece bastante razonable ante la polarización. El voto útil hace que una expresión del electorado que se siente serenista termine inclinándose por alguna de las otras candidaturas y eso perjudica a convocatoria. La duda que surge es cómo se dio todo el proceso. Ya hubo dificultades en el arranque, donde era público, que había diferencias en la estrategia o en la táctica que había que llevar adelante, si era con precandidatura propia o no, el fortalecimiento del espacio. Llega el verano, Vergara fue uno de los que se quedó más activo en ese momento, sin embargo empezaron a aparecer trascendidos de prensa que hablaban de que había espacios o sectores que querían bajarse. Hubo una foto en determinado momento, hace no tanto en el tiempo, donde se reafirmaba el rumbo de la precandidatura, pero en las, si no me equivoco, dos semanas después o quizás menos, efectivamente Plataforma y Magnolia se terminan bajando con la invitación a convocatoria toda a reformular el camino que venían trazando. Elíjense ir adelante y creo que es menos de un mes o un mes después termina ocurriendo este paso. Entonces la pregunta es si la forma en que se terminó procesando esta decisión no termina perjudicando esto de fortalecer el espacio. No, no creo que la cuestión esté en la forma en que se termina procesando esta decisión. En todo caso es un proceso que son dolores de parto, ¿verdad? Nosotros tenemos dentro del Frente espacios, como digo, vinculados al Partido Comunista, al Partido Socialista, que son partidos que tienen más de 100 años. Tenemos un MPP que el otro día cumplió 35 años. La convocatoria se estaba armando y de hecho nacimos en el 2021, tuvimos una muy buena votación en diciembre de 2021 en la Interna del Frente y comenzamos de a poco a armar la estructura de un espacio. Que no es un partido, es un espacio que también sufrió el proceso vinculado al fallecimiento de Danilo. Entonces era razonable que hubiera todas estas idas y venidas, que obviamente hacía que tuviéramos que volcar cabeza y energía para recomponer esas situaciones en lugar de volcarlas en la campaña, ¿no? Esa es la verdad. Pero es cierto el proceso que usted dice, que obviamente debilita también la campaña, pero yo creo que la decisión es distinta. Porque una cosa es decir, bueno, bajamos de acá y nos vamos abajo de otra candidatura. Esa es una forma de hacerlo. Nosotros no hacemos eso. Nosotros decimos, acá el serenismo, los serenistas vamos a seguir con nuestra propia campaña, poniendo nuestros énfasis, nuestros posicionamientos políticos, nuestras posturas en todos los temas, acompañando, sí, la precandidatura de Yamandú, pero no yendo abajo del comando de la campaña de Yamandú con las restricciones que eso puede implicar en términos de los posicionamientos. Nosotros vamos a seguir con nuestra campaña porque seguimos pensando en el objetivo de que es imprescindible fortalecer el espacio serenista. Creemos que eso no se hace yendo a la cola de otra campaña, sino manifestando el apoyo a otra candidatura, sí, pero con nuestra propia campaña y con temas que si en la arena pública tenemos que discrepar con Yamandú, lo vamos a hacer. De hecho, ya hay uno sobre la mesa en donde Yamandú y yo tenemos posturas diferentes, por ejemplo, con relación al plebiscito del ingreso por concurso y por sorteo a las intendencias y al Estado, ¿verdad? O sea, creo que son dos formas bien diferentes de encarar el proceso político en donde nosotros seguimos teniendo como objetivo prioritario contribuir de la mejor manera a que el Frente gane y gobierne y la mejor manera de contribuir es fortaleciendo el espacio serenista que tiene que mantener estas señas de identidad que se van a plasmar en el acuerdo que estamos conversando con Yamandú, señas de identidad que son propias del serenismo y por eso es que vamos, vuelvo a decir, a continuar nuestra propia campaña de cara a la elección interna con la lista 95, con Mario Vergara a la cabeza, dando las posturas que nosotros tengamos y acompañando la candidatura de Yamandú. Entiendo que a diferencia de otros partidos que eligen la convención nacional, por ejemplo, los blancos y los colorados tienen esta elección, eligen autoridades nacionales, con lo cual no solo eligen candidatos, sino que el Frente no lo hace, digamos, el Frente solo elige el candidato. Tiene otros mecanismos. Tiene otros mecanismos, los elige en otro momento, también tiene, bueno, obviamente la elección parlamentaria es para todos los partidos, ahí se determina el peso de cada bancada, o sea que el Frente es el que menos juega en esta elección, elige solo su candidato, en ese sentido el razonamiento parece cuadrar más también, pero no deja de ser un signo de debilidad en el sentido que está, una candidatura no pudo prosperar y marcar lo que quería marcar, y ahí eso de si se va a fortalecer o no, bueno, habrá que verlo, ¿no? Bueno, la política es así, habrá que ver todo, cómo se dirime la interna, cómo se dirime la fórmula, después cómo trabajamos de cara a octubre, todo eso está para verse, por supuesto, esta es la forma en la que nosotros lo razonamos, ¿verdad? Obviamente arranqué un poco diciendo, no logramos instalar una interna como la que hubiéramos querido, que era la de un debate más en clave político-ideológico de los distintos espacios que integran el Frente. La interna fue para otro lado, nosotros no logramos revertir esa lógica, y bueno, evidentemente ahí sí hay un objetivo que no se cumplió, pero en base a un elemento que siempre fue planteado como un elemento táctico y herramental que era la precandidatura. Los objetivos siguen intactos y creemos que esta decisión que tomamos es consistente con profundizar la posibilidad de que el objetivo, de que el Frente gane y de que el serenismo se fortalezca, prevalezca. Y yo que, solo como para seguir en lo mismo y ya cedo la palabra, que el perfil de Yamandú Orsi, de algún modo con su talante de persona que dialoga, que tiene relación con la oposición, con el actual oficialismo, en fin, que es una persona que tiene un talante parecido al que, en fin, tiene el ala sereñista-astorista, complicó de alguna manera el instalar una candidatura propia. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto Orsi representa hoy cosas parecidas a lo que es el, lo que Manini Río llamaría Astori-vergarismo y que ustedes llaman sereñismo-astorismo? Bien, está clara la pregunta. En primer lugar, vuelvo a decir, el tema que prevalece es una lógica de polarización, de voto útil, de definir, ¿no? Entonces, no es tanto cuánto nos parecemos o nos alejamos unos con otros. Yo creo que la ciudadanía, y reconozco esos planteos sobre el talante de Yamandú, yo creo que Yamandú y Carolina son dos personas valiosísimas, las dos las vamos a tener en el gobierno, yo creo que las dos las vamos a tener en la fórmula, ¿sí? Por lo tanto, creo que todo suma en ese sentido. Con respecto a un talante quizás más Astori-vergarista en la gestión, sobre todo en la perspectiva de gobierno y de diálogo, bienvenido. Es un triunfo político y cultural dentro del Frente. Humildemente digo que desde la perspectiva nuestra es parte de un proceso de maduración del Frente, obviamente fruto de la autocrítica que debimos hacer porque fuimos derrotados políticamente en 2019. Entonces, si ese talante y una visión, por ejemplo, en el manejo macroeconómico, de responsabilidad, de entender el orden macroeconómico como el soporte único posible para desarrollar cualquier otro tipo de políticas, si eso es hoy patrimonio de todo el Frente Amplio, bienvenido. Y si esa perspectiva nos puede afectar de punto de vista electoral inmediato, es un precio que pago con gusto. Si tengo que sacrificar ese impacto de corto plazo en el terreno electoral por sentir que se consolida en el Frente Amplio una visión astorista del manejo, no solo económico, porque no hay que encasillar a Danilo solo en lo económico, del manejo de gobierno, es un costo que pago con gusto. Está clarísimo, me parece, el objetivo, el objetivo sí de que el Frente Amplio gane las elecciones, pero también el objetivo de tu sector de tener un parlamento fuerte, o por lo menos una bancada fuerte en el parlamento, y es ahí donde me imagino que es donde van a trabajar. Te pregunto más sobre tu objetivo personal. En el Frente Amplio ahora hay, y en la candidatura de Orsi, en el apoyo a la candidatura de Orsi, hay figuras. Estás vos, está Odone, está Álvaro García, figuras muy vinculadas a la economía que han tenido lugares importantes en gobiernos anteriores. ¿Cuál es tu objetivo personal ahí? No hay un objetivo. Sabía que me ibas a decir que no. Entonces, yo no estoy en una carrera, yo no estoy en una carrera de esa como, de alguna manera hasta implícita en esa pregunta, que la entiendo legítima, digamos, pero bueno, mi respuesta es esa. No estoy en ninguna carrera en ese sentido. Acá esto no es una discusión por a ver dónde queda ubicado Vergara. Vergara va a estar ubicado donde el Frente Amplio lo indique, y despreocúpense, Vergara va a estar ubicado en un lugar de relevancia, no solo por parte de la trayectoria de la historia y vergarismo, como dice Javar Korn, sino por la trayectoria, y dice Manini, sino por todo el rol que hemos tenido en el gobierno en distintos lugares, que nos permitió ver una gama enorme de las políticas, porque todo pasaba en última instancia por recursos y economía, y de la actividad parlamentaria, que también abrió enormemente el abanico. Pero te ves en un lugar mucho más vinculado a la economía o al Parlamento. No, eso lo dirá la vida. Ahora estamos focalizados en votar bien en la interna, con la 95, con Mario Vergara a la cabeza, apoyando la candidatura de Orsi, pero por la vía de la lista 95, y después una gran votación del espacio serenista en octubre. A partir de allí se verá cómo se conforma el gobierno, cómo se definen las responsabilidades en el futuro. Tengo tanta cosa que me demanda cabeza y energía hoy, que te aseguro que esos temas van a venir después. Usted ya habrá escuchado que varios dirigentes del oficialismo salieron a opinar desde una posición más oportunista sobre su baja en la candidatura, y uno de ellos fue el precandidato colorado Andrés Ojeda, que justamente en el desayuno de ADM habló de que el FAP pierde con esto su pata moderada, e incluso opinó que aquellas personas que en algún momento se vieron representadas o por Sereni o por Astori, es muy difícil que hoy se vean representadas por la decisión de pasta o pollo vinculado a elegir entre Tupamaros o comunistas, y que él pretende ser el candidato que vaya a buscar el electorado que hoy Vergara deja. En primer lugar voy a coincidir con el inicio de tu pregunta, son posturas oportunistas. ¿El cuco de comunistas y Tupamaros? Estamos en 2024. ¿Realmente piensan que esas cosas puedan prender? En primer lugar, que la interna se polarice entre Yamandú y Carolina, de ninguna manera se puede interpretar como que ahora es el predominio absoluto de Tupamaros y comunistas y que el serenismo ha desaparecido. Eso es un disparate que solo en un intento electoral oportunista se puede plantear. En segundo lugar, el cuco de Tupamaros y comunistas, el Frente gobernó 15 años, el Frente tuvo roles sustanciales en la recuperación de la democracia, en la salida democrática, después en el proceso político, 15 años de gobierno, ¿dónde está el cuco? ¿Verdad? Realmente parece absurdo escuchar que la estrategia sea ¡Uy, cuidado que ahí vienen estos! Y usted no advierte que hay un riesgo en que eventualmente el electorado propio suyo pueda migrar a otras precandidaturas de la coalición que se muestran como más de sí. Cuando yo leí eso que usted planteaba, yo digo, bueno, acá se confunde moderación con conservadurismo. Quienes miran al Frente Amplio como posibilidad, que es la mitad del electorado uruguayo, lo miran con una ilusión, obviamente, de que hagamos las cosas mejor de las que se hicieron, con una perspectiva que si algo no es, es conservadora. Ustedes saben, muchas veces hemos hablado del tema de las etiquetas de radicalismo, moderación. Para mí la radicalidad está en transformar la realidad y en eso creo que el Astoria y el Bergarismo jugó un rol muy importante en los gobiernos del Frente. Pero no hay que confundir moderación con conservadurismo. Y en segundo lugar, nadie que piense razonablemente en votar al Frente Amplio o en votar a Vergara puede tener al Presidente Luis Lacalle Pou como su referencia y su principal faro en la labor política o en la visión político-ideológica. De acuerdo a lo que se ha hablado, este apoyo a la precandidatura de Orsi va a implicar una suerte de acuerdo programático que se va a trabajar. Y me pregunto qué es lo que quiere incluir Vergara o la 95 ahí adentro. Pensando en lo siguiente, repasaba la charla que usted había dado en ADM la semana pasada. Usted arrancó diciendo que no sabía si iba a hablar, no sabía si iba a hablar de política o de economía, que iba a ser un poco las dos cosas. Y arranca hablando en parte de los aprendizajes que tiene que ha adquirido el Frente Amplio, por ejemplo eso de los dos equipos económicos, que es una referencia directa al gobierno de Mujica, donde el MPP estaba en la presidencia y el astorismo era quien en definitiva desde el Ministerio de Economía pujaba en la lucha por la conducción económica. Hablaba del aprendizaje en utilizar las empresas públicas como plataformas electorales. Y ahí son dos experiencias muy distintas, pero uno piensa en lo que pasó en Antel y Carolina Cosa y en lo que pasó en Sendik y en Ancap. Son dos liderazgos de las empresas públicas que construyeron candidaturas en su momento con muy distinta suerte porque las gestiones fueron muy diferentes y eso está a la vista. Y también el cuidado macroeconómico. Era parte de la discusión de los equipos económicos para atrás, pero uno puede pensar también es una puja para adelante si pensamos en las diferencias que hay en la interna del Frente Amplio respecto al plebiscito por la seguridad social, donde el cuidado macroeconómico es algo que está ahí en juego. Este acuerdo programático va a implicar una conversación con ORS y con el MPP a propósito de esas cosas que ocurrieron en el gobierno donde el MPP con Mujica estuvo en la presidencia no pueden repetirse en este. Son temas muy importantes en este diálogo, sin duda. Porque yo creo que a esta altura todo el Frente Amplio tiene que haber tomado esos aprendizajes. Parte de la autocrítica y del debate que tuvimos interno a la luz de la derrota electoral, incluye esas lecciones. ¿Pero eso implica, por ejemplo, reclamar la conducción de la economía? No, no, de ninguna manera. Implica incorporar, eso es un poco contradictorio de lo que pensamos, que bueno, si hoy la visión astorista de la economía es patrimonio de todo el frente, ¿no? A lo que voy es... Pero eso es a discutir, ¿no? Porque si no, no habría tantos sectores que estuvieran promoviendo, por ejemplo, el plebiscito. Totalmente de acuerdo, y esa es una de las fundamentaciones de por qué, una vez que nosotros decimos, no es conveniente seguir con nuestra precandidatura, entonces tenemos que optar entre las precandidaturas que están en los polos de la polarización. Nosotros no lo definimos ni en base a... No lo definimos en base a las características personales, lo definimos en base a la evaluación política de con quién nos sentimos más lejos o más cerca en términos de espacios políticos. Y claramente... Ahí juega la reforma. Ahí juega la reforma. Sí, juega, sí. No es lo único, pero juega. Nosotros hoy, dentro de lo que es la fraternidad frenteamplista, nos sentimos más lejos de los espacios que apoyan la candidatura de Carolina por lo que ha sido el accionar de estos años en la interna del frente, en la actividad parlamentaria, en la actividad política y también en algunos aspectos de visión en lo que fue la elaboración y la definición del programa, de las bases programáticas, y también un tema que creo yo que es muy importante, que es el del plebiscito de la seguridad social. Es que ahí, si bien tratar al Partido Comunista como un cuco obviamente es una caricatura, hay una diferencia muy grande en un tema muy importante, porque este plebiscito realmente ataca las bases, ataca o defiende, cada uno verá su posición, pero su posición, por ejemplo, es muy contraria, digamos. Sí, nosotros vemos un riesgo grande con el plebiscito para el conjunto de la gestión de gobierno y de todas las demás políticas, que sin perjuicio vuelvo a decir que somos contrarios a la reforma que se aprobó y que queremos cambiarla, pero no por esa vía, sino por la vía legislativa. Ahora, esa es, sí, parte de nuestra evaluación política de por qué nos inclinamos a una candidatura y a otra. No es por las personas, no es por quién nos parece más lindo o más feo, más abierto o más cerrado. Eso no son consideraciones que nosotros hagamos, son políticas de evaluación, de cercanía y lejanía en esto. Pero quiero ir un poco a la pregunta inicial, entre comillas, de batalla, que es, esos temas tienen que estar en la conversación y están en la conversación. Los dijimos públicamente. Y son cuestiones que en términos de énfasis son señas de identidad del espacio serenista. Nosotros tenemos que dejar en claro que el orden macroeconómico tiene que estar fuera de discusión. No puede haber confusiones, no podemos hablar de gobiernos en disputa, no podemos hablar de dos equipos económicos. Que el posicionamiento de la política exterior tiene que ir consolidándose en clave del respeto a los derechos humanos e ir dejando un poco de lado el hecho de que pueda haber varas distintas para evaluar circunstancias distintas. Son todas cosas de aprendizajes y procesos que venimos haciendo todos. Acá nadie tiene la verdad en un puño. En materia de la transparencia del Estado, de la utilización de las empresas públicas o los organismos públicos como plataformas políticas, del vínculo más transparente con todos los actores sociales, trabajadores, empresarios, cooperativistas, estudiantes, fuerzas armadas. En fin, todas esas cosas que son parte, creo yo, de las señas de identidad del serenismo tienen que estar plasmados en estos énfasis que nosotros queremos incorporar en la... Esto no es contra el gobierno de nadie, vamos a entendernos. Porque acá hacemos una evaluación crítica o autocrítica de todos en los tres gobiernos del Frente Amplio. Ahora creo que son lecciones que tenemos que haber aprendido todos. Mario Vargara, muchísimas gracias por el... Así de un buen. Muchas gracias. Hacemos un corte, ya volvemos, nos queda un trámite.